A mi ventana cerrada Muy suave me amaba Una paloma corcaja Herida, gemía Yo era un poeta dormido Nunca al amor le canté A esa paloma corcaja Cuidando su herida Mi amor le entregué Quiereme torca cita y plata Tu amor al norte fue Olvida ese palomo Que no merece tu corazón Pobre paloma enferma Te vas muriendo de soledad En la ventana florida Su pena tejía De tanto mirar los cerros Sus ojos morían Nunca hubo tanta tristeza Se le olvidó su canción Pobre paloma torcaja No existe rebelión Para el mal de amor Quiereme torca cita y plata Tu amor al norte fue Tu amor al norte fue Olvida ese palomo Que no merece tu corazón Pobre paloma enferma Te vas muriendo de soledad Que no merece tu corazón 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 Muchas gracias a los guasos quincheros Que inician así una semana Que seguramente será exitosa De actuaciones Al comenzar el mes de la patria En el festival de la una Que no merece tu corazón